El viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaros bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y su pierna en tres partes astillada Una lesión interna y delicada Que el médico de guardia no asistió Y a un viejo cirujano llamaron con urgencia Y con su vieja ciencia pronto lo remendó Pero dijo a los otros muñecos internados Todo esto será en vano, le falta el corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir, prestar un corazón Entonces llegó el hada protectora Y viendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Y Pinocho sonriendo despertó Pinocho, Pinocho ¡Ay pobre Pinocho! El caso es que Pinocho estaba grave Y en sí de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir, prestar un corazón Entonces llegó el hada protectora Entonces llegó el hada protectora Pinocho, Pinocho ¡Ay pobre Pinocho! Pinocho Pinocho